Bienvenidos a Fox News. Los ignorantes deberían sancionarlos y vetarlos ya, que realmente son irrelevantes. Poner de límites al humor es muy difícil. En el sentido de que el humor es algo completamente... Que esos personajes no podrían estar utilizando las plataformas. Cupido y la arrechera de cuatro irresponsables, trajeron a la vida dos especímenes humanos que, al llegar al planeta, cayeron en mundos muy distintos. Sánchez, muy pronto, aprendió que sus mascotas, tarde o temprano, dejaban de ser el mejor amigo del niño para pasar a ser el mejor almuerzo del niño. Pardo, en cambio, se preparaba para ser gente de avión. Algo así como usted no sabe quién soy yo, pero chiquito. Una cosa piensa el burro y otra el que lo está engalmando, pues a la llegada de las espinillas, las barbas y los pelos, a Sánchez le detectaron un beriberi de apellido muy elegante, ¡creto! Y a Pardo le llegaron ideas de volverse pago. Pero algunas distracciones menores los alejaban de que sus destinos se encontraban. Y mientras Sánchez usaba los guías apoyando literalmente la flota de carreos del Taita, Pardo se daba la gran vida de niño rico insoportable, tanto que no se soportaba ni al mismo. Tanto Sánchez como Pardo nunca se habrían encontrado, de no ser porque a los dos, vaya uno a saber por qué, les dio por ser artistas. ¡Chistoso el uno, mago el otro! Pues chistoso sí fue. Y aún no sabemos cómo, se ganó una millonada. Pardo metió cuento y después de un par de trucos chimpos se declaró el mago de la casa. Los caminos de Sánchez y el mago estaban condenados a acusarse en alguno de los huecos a donde los dos, el uno, pobre chistoso, y el otro, mago arribista, insistían en volverse artistas. Pero de la unión de un mago y un cómico siempre sale la misma cosa. ¡Un no te creo! Y hoy, aquí, en el Movistar Arena, recibamos con un fuerte aplauso a Camilo Sánchez y Camilo Pardo. ¡Más New! ¡Gracias! ¡Qué chumba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por estar acá! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba Bogotá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias Espero que me voy a desbaratar Yo casi me desbarato el fin de semana Muchas gracias a todos por estar acá Gracias, gracias Oiga, qué locura esto Chimba, qué chimba volver a hacer show acá en Bogotá, amigos Qué bonito Qué bonito Gracias por estar acá, qué bonito volver a Bogotá El resto es una mierda Bogotá es Bogotá Bueno, ya Tanto que nos costó el Movistar cuando andamos gritando Gracias a todos por venir Qué bonito todo esto que está pasando Qué bueno que no se matara usted, qué bueno Así van faltas noticias, yo dije voy a dar una noticia Mira qué piró tan bruto, ñero Uy, qué gonorrea cuando usted me mandó la foto y lo veo todo lleno de sangre Dije, hijo de puta, el Movistar Me va a quedar mucha plata ¿Cómo es que buceo con tiburones y escalo montañas? ¿Qué no hago? y casi se mata en el baño, hijo de puta Se desmaya y se va contra el vidrio Sí, me fui para atrás contra el vidrio, se rompió contra la pared y me cayeron los vidrios en la cara Es que por eso no están dejando entrar botellas de vidrio y porque las coge a cabezas Y lo peor es que salió en muchos lados Sufrió un gran accidente El Heraldo, Camilo Pardo de la isla de los famosos sufrió un gran accidente en el rostro Fobae, comediante de Fox News sufrió un gran accidente y lo confirmó con fotos Camilo Pardo resultó ser un bobo y fue puta Camilo Sánchez Yo tengo una... Camilo Pardo sufrió grave accidente, se encontró con Camilo Sánchez Oiga, qué bueno que no le pasara nada, me asusté, pensé que siga usted a morir No, muchachos Porque lo eso se desmaya y se rompe la jeta Nos pusieron algo especial hoy aquí Bueno, primero que todo, qué bonito que ya no estés hijo de puta tela verde Porque le voy a decir, qué pena decirle esto acá ante 11.000 personas Pero usted nunca supo cromar esa mierda Oiga, eso siempre se vio horrible, hijo de puta Qué pena, yo sé que tal vez no es el momento Es más, yo he visto videos de niños de 8 años que croman mejor en YouTube Usted sabe lo difícil que es cromarlo a ustedes, gracias Si se quedara más quietico de pronto Vea, hoy tenemos algo especial Y nos dejaron soniditos, vea Dejaron... ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Ah, ese sí se escucha Tenemos ese Ese fue cuando me caí ¿Que apaguen qué? Ah, qué, dos luces, ¿esas luces? Ese circulito allá no ven nada Ah, claro, apáguenlas porque no ven Severo circulito allá Ah, muy de malas, malparías Desde acá hace bonito ¿Para qué compran allá también, tío? Ah, ¿por qué no compraron abajo, hijo de puta? Severo circulito allá Oiga, tenemos antes de... Antes de esto, tenemos localidades como la mamá de Sánchez Sí Tenemos también la mamá de Mardo allá atrás Qué chingba que mi mamá le cae más gente Tenemos alcaldes por aquí a este lado, ¿no? Alcaldes Alcaldes es la más pelle de todas Sí, es una localidad horrible Como los alcaldes Tenemos violaciones también De toda la sección Tenemos las cagadas de Dylan también Las cagadas de Archer también están por ahí La mamá de Pardo también Usted se imagina si usted se era muerto que en el funeral, marico Le toca darle el pésame a su madre Le toca enterrarme a mí y a mi mamá No, no, hagamos el chisto, es que allá están nuestras mamás Un aplauso para nuestras mamás que están allá Tanto que han aguantado, ¿no? Sí, tanta vulgaridad suya, hermano Sí, yo creo que nadie hay una mamá que la hayan echado más la madre que a nuestras mamás Y tal vez la mamá de ese señor Ah, pero vea su accidente, ya lo tengo a Casper Ya tengo en primicia el accidente y parto Ojalá hubiera llegado la ambulancia Servicio tan malo ese ¿Le tocó ir a sus papás? Sí, o sea, yo llamé a una ambulancia y me dijeron No, se le demora Se le demora Y yo, pero ¿qué hago? No sé, póngase un trapo en la cabeza ¿Y cuánto se demora? No sabría decirle, hermano Estamos llamando a un domicilio, hermano Llamé a mis papás y yo dije, pues el que llegué primero Y mis papás llegaron por ahí 30 minutos antes que la ambulancia ¿Pero usted estuvo 30 minutos así lleno de sangre? Más o menos, como 40 por ahí ¿Y qué pensaba? En usted Lo mantuvo vivo el amor, entonces Espera, espera, es que no lo escucho sin mirarlo a los ojos Que yo pensé que se iba a arreglar un poquito su pelito para el Movistar Parece una lesbiana Parece John Travolta No Ahora sí se parece a Claudia López Porque usted es George Clooney, mal parido Pues al lado soy yo, sí Pero me gusta porque cada vez se parece más a su mamá Listo, listo, bien Listo, vamos a empezar con las mamás Listo Hoy creo que hay de todo tipo de noticias De violaciones De pobres viejitos Sí, también De cosas que le pueden pasar si no se pone las pilas de mi perro De cosas que le pueden pasar si no sabe evacuar mi perro Cosas que le pueden pasar si no sabe evacuar mi perro Cosas que le pueden Yo sí pensé, algo importante tiene que pasar para el Movistar Y tiembla, bien Yo dije, eso es suficiente ya Y ahí se bota una desgraciada por la venta Yo dije, ya no quiero dar chistes de eso porque se caen Tembló, ¿no? Tembló, tembló Dice aquí, tembló Fue un sismo de 6.1 Dicen La escala de Richard dijo 6.1 Yo digo 0.5 Se estabilizó usted ¿Estaba en su casa? Si estaba en mi casa se sintió duro Sí, no estaba en el baño Igual ya no había vidrio Entonces, ¿qué iba a pasar? Qué susto Yo me asusté mucho también Es que estuve viviendo en un piso alto, ¿no? Yo vivo en el 13 Agachese y me lo muero No, ese chiste para el Movistar No, no, no Todo el mundo pues dijo Hay que bajar, ¿no? Hay que bajar por las escaleras No todo el mundo Porque una muchacha venezolana Ella Pues no Hay un video Muy impactante Es que los venezolanos Salen por donde pueden Es que mientras iba cayendo Alcanzó a enter dos manis Bueno, una mujer decidió botarse Desde un séptimo piso No decidió botarse Como que estaba encerrada No pudo salir Por la puerta del apartamento Entonces pues dijo ¿Qué más hago? Bueno, pues Por la ventana, ¿no? No es mentira Era muy fan de Spider-Man Pues se resbaló Y cayó desde el séptimo piso Al primer piso Murió Se hubiera quedado ahí No pasa nada Es que seguro Sí, obviamente Pero seguro Fue un ataque de pánico Que le dio Que si ella dijo Si me quedo aquí Me muero Y si me salgo también Pero Si me salgo también Pero Voy a pegar re duro Y es raro también Que esté encerrada En un apartamento Eso también me parece A mí sospechoso Que no pueda salir De un apartamento Pues salir pudo Hay como una teoría Dice que ella Pues se quedó encerrada Porque Ella como que Se había quedado Como con Sí, como un pelito Entonces se quedaron Como a ver películas Quién sabe qué películas Quién sabe Las torres gemelas Que este hombre Que era el del apartamento Salió O sea Salió por la mañana Pero en el apartamento Era como Tenía Roommates Y pues él no sabía Que había una mujer Entonces cuando salió Hecho seguro Pues de tanto No, hermano Se fue a trabajar Y en algún momento Tembló También salió a la calle Y miró el celular Así a ver que Cuando Sí, hermano Ay, ese es mi edificio Es mi edificio Ay, qué chido Es mi edificio Ay, yo me estoy culiando Pero si es así También queda una gran lección ¿Cuál? Mujeres Perdón por lo que voy a decir Pero es lo que aprendí Pero si cuando vayan A culiar con un hermano Esto Pues cuando acaban De culiar Váyanse Pidan un Uber Y se van Pidan su Uber Que se quedan Ahí a correr riesgo De ese hermano Murió una Venezolana Una venezolana Bueno Ahí está No, pero que se ríe No, lo digo De verdad Triste Triste, triste Menos mal hay hartos Veas, esto pasó En Facatativa Aquí no más ¿Hay gente de Facatativa? Tan lindo Bueno Están en Facatativa Como en una fiesta Y dos hermanas Facatativeñas Se empiezan a pelear Por una chaqueta Si como Voy a poner la chaqueta No, esa no es su chaqueta Es mi chaqueta No, como que su chaqueta Es mi chaqueta Se agarran por una chaqueta Porque en Facatativa Hace frío Se agarran Hasta que Una de las hermanas Dice ¿Qué? Es mi chaqueta Y la coge a puñal A la hermana Y se tiró la chaqueta La bruta Se sale corriendo Hacen un plan candado Afortunadamente la atrapan La hermana murió Por una chaqueta No hace tanto frío Tampoco En Facatativa O sea, yo le creo Que la pelea Llegue como hasta Que es mi chaqueta Que no, que es mía 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 Hasta por ahí Yo le dije Una cachetada No, no La cachetada Se la va algo O sea, para no llegar Se la va algo Son hermanas Las hermanas se pegan Es que lo que pudo pasar Fue que alguna Le pegó una cachetada Y la otra Ah, sí Y ahí va usted En esa ambulancia Yo creo que la cachetada Fue una excusa Por unos pantalones ¿Se acuerda Que habíamos hablado De Blue Radio Que están haciéndonos Competencia Los de Blue Radio Que están haciéndonos En serio Hemos una noticia En la que Blue Radio Estaban regalando boletas Para expovinos Al que adivinar El número de muertos Ah, también habíamos hablado Hace dos semanas De la patinadora Que mató un man en Cárez ¿De los Meritristán? Exacto Estas chicas de Blue Radio Decidieron entrevistar Al hijo de los Meritristán Le hicieron unas preguntas Que la gente está indignada Porque dicen que están ¿Cómo se dice? Siendo unas perras No, es que sí Son unas desgraciadas Sí, pues que están explotando El dolor Y revictimizando El asesinato El feminicidio Pues como por Sí, por generar periodismo Entonces Entre una de esas preguntas Es que usted Imagínese que usted Un mal parido Le mató a su mamá Que ojalá no Me dolería mucho Me dolería en el año Y yo lo llamaría A hacerle una entrevista Y que lo llamen Y entre las preguntas Le dijeron como Venga Pero si las señales Estaban ahí ¿Por qué no se lo tomaron En sed? ¿Dónde quedó El empoderamiento De ella No era ella Una mujer empoderada ¿Por qué creyó Que podía cambiar A un hombre así? Y le dice también Las parejas de su mamá Tenían que ver Con negocios ilícitos Trajo y violencia Como diciéndole ¿Qué esperaba? Y el chino está así Con el celular Pero me van a dar Boletas Para expovinos Son unas desgraciadas Camila Zuluaga Y Claudia Palacios Un saludito De parte de Fox News De parte de Fox News No nos quiten el trabajo Por favor Y esa vieja es periodista ¿Sí o no? Pues sí Se supone que es una periodista Estudiada De una periodista graduada ¿Hay algún periodista Aquí en el público hoy? Preferiblemente Aquí en Platea Ojalá con Platica De la Platea Por acá Por acá abajo Hay periodistas Oiga, todos los periodistas Son pobres Hola Hay que prender el micrófono Amiga periodista Toda mala periodista Primer semestre Ay, es que yo trabajo En Blue Rayo Qué pena Ay, es que yo soy bruta Esa es la tesis Y no ha podido ¿Cuántos periodistas Se necesitan Para prender el micrófono? Aló Ya Aló Aló Que viva el periodismo nacional Aló Ya eres Ya te grabaste de periodista No, me falta un semestre Muchas gracias Falta el semestre Y aprender a manejar Los utensilios Todo ese semestre Es manejo de micrófono Cómo cogerlo Cómo correr las fumitas ¿Cómo es tu nombre? Cristina ¿Qué opinas O sea Qué opinas De esta señorita Camila Zuluaga Tú ya Siendo casi periodista Bueno Primero acepto Que ya no trabajaré En Blue Radio Si me lo piden Después de esto Yo trabajaré en Blue Radio Yo también Si me llama Camila Yo voy Renuncio Con esos chistazos Que haces ahí Es que siento Que fue muy amarillista Sí, o sea Ella Pero es Blue Radio No Por eso Le faltó Al nombre de la empresa Si me entiendo Le faltó Yo personalmente Cuando vi la entrevista Me dio mucha rabia Porque se agarran De eso Genuinamente Como que les faltó Decir Que son unos Vos hijueputas Por no cuidar a la mamá Uy, pero es que ¿Qué pasa con los periodistas De este país? Oiga, son Soeses Oiga, son una vaina Atroz Horrible Horrible Esto es mal parido Y lo peor es Blue Radio ¿Por qué lo quedó Que ahorita Este capítulo Sale el viernes? Ojalá No creo Pero ojalá Cuando salga ¿Por qué lo quedó Que a los dos días Blue Radio Comediantes de Fox News Se burlan De una muerte Horrible Amarillistas De mierda ¿Cómo se burlan Y no regalan boletas Para Expo Vino? Horrible Gracias amiga ¿Cómo era el nombre De mi amiga? Amiga Cristina Cristina Gracias Gracias Ya quítenle el micrófono Oiga, me gustaría que dejarme Solos un poquitico Prendidos Para verles Sus hermosos rostros Así Así es Está bonita Oiga, tan lindos Que son ustedes Bueno, estoy Apágueme este pedazo Un circulito Así oscuro Si puede saque Así Se imagina que esas periodistas Le hubieran entrevistado a usted El día que se rompió La cara Que me hubieran preguntado No sé Le dirían algo estúpido Es verdad que ese vidrio Fue comprado con dinero De narcotráfico A mí ¿Sabe qué me alegró? No me alegró Su accidente Para nada Pero yo dije Eso le pasó Le faltó Por no ser humildeñero Perdóneme Yo le digo Están 11 mil personas Disculpe Pero usted hubiera tenido En ese baño En vez de ese vidrio Una cortina Papá Como se debería Una cortina Delfincitos Como la que tengo En mi casa Añero Usted no se rompe Hermano Le faltó humildad Porque usted Compró ese vidrio Con dinero De narcotráfico Malparín No me venga usted A hablar Porque yo sé Que su ducha También tiene vidrio Porque yo me he bañado ahí No lo que sí Es verdad Es que era vidrio De mala calidad No pero es que Usted también Mire esa cabeza Hijo de puta Yo creo que ya podemos Ponernos densos Vamos con una violación Entonces Vamos con una violación No, Daria No aplaudir Daria Una violación Una violación Una violación Este que era Un niño Un niño de 16 años Porque a los 16 años Un joven Habría abusado Asexualmente Habría abusado Sexualmente De su hermana Hay que aclarar una cosa Y es que este muchacho Estaba de cumpleaños Ese día Ah, sí Entonces ese fue Su regalito No, no, no ¿De cuántos años La hermana? La hermana menor Tenía 14 años Y lo peor Es que la hermanita Tenía síndrome de Down No, pero Y ya hemos dado Varias noticias De abusos A niñas con síndrome de Down Es que los niños Con síndrome de Down Son berriones Que la familia Se va en un momento De la casa Como hacer algo Y dicen Pues dejemos Dejemos los dos En la casa Y se dan cuenta Porque O sea, cuando ya Llegan la familia Pues me imagino Que se llegaron Y le preguntaron Cualquier cosa Y dicen No, estoy No estoy burlando De ninguna manera Como se les ocurre Que me estoy burlando No, soy hijo de Fulda Los niños con síndrome Aún hablan bien Los niños con síndrome Aún hablan bien No, pero yo no Yo no Dice que Cuando la revisó Pues como que La vio alterada Y miró entre sus piernas Y encontró como Un líquido raro Entre sus piernas Un cromosoma Se lo metió Y la niña Oh, tres por tres Nueve La raíz cuadrada De veinticinco Como, y malparido O sea, que mal Cómo violaste a su hermana Y cómo no la No, mentira No, no hay que violar A nadie Pero si usted ya Violó a alguien Muy bruto O sea, ahora Resultó que el retrasado Es otro también En Ecuador Vea que están allá En campañas presidenciales Y mataron A disparos Mataron a los candidatos A tiros El señor Fernando Villavicencio Lo mataron A tiros Pues Ecuador Se volvió un caos Es que imagínese Es como si hubieran matado Algo así No tan así Pero es como si hubieran matado A Petro Y fue como Fue como una banda Ya como De narcotraficar Sí, una banda Que se llamaba Él dijo Él dijo Que lo tenían amenazado Vía las amenazas De alias Fito Alias Fito Fito, Fito Pais Cómo ha cambiado Ese Fito Y ya que El man lo llevaron O sea, el man lo dispararon No se murió Y lo llevaron A una clínica Que se llama La clínica de la mujer Ah, pues por eso No lo pudieron salvar Se confundió el doctor Dice No, tal vez Estoy atendiendo Una niña con síndrome Aunque pena Yo ahorita mismo Solo atendemos mujeres Se acaba de botar Una muchacha De un séptimo piso Ahorita yo no ¿Será que solo atienden mujeres O solo atienden mujeres? O sea, todas las que atienden Son mujeres Todas las que atienden Son mujeres Y llega el man Eso seguro Quién sabe dónde está Y el man Pero traje un pollo ¿Se acuerdan que nos inventamos Una sección Que era Si va a matar Mejor mate un viejito Sí, era Pobres viejitos Pues Mataron un viejito Esto pasó En Tolú En la playa de Tolú Alias El loro Le quitó la vida A el papaya El papaya El papaya Era un señor Un adulto mayor Como de unos 70 años Pero usted ¿Para qué con 60 años Le gana el papaya? Es que no era cualquier viejito Pues vea que Se agarraron Estaban en En una playa Fueron en una playa Imagínense en una playa Y se empezaron a agarrar El man Obviamente el man Mucho más joven Se empezaron a agarrar A puños Por un problema de drogas Porque aparentemente Los dos Eran Expendedores de drogas Vendían acetaminofén Y profén Para todos los viejitos Del bar Se agarró con el viejito Lo empezó a agarrar a puños Se empezaron a agarrar Y lo empezó a llevar Para armar Y lo ahogó Marica Y mucha gente Mucha gente Grabó videos O sea Hay por lo menos 15 videos Hay uno debajo del agua Y todo Y por qué no lo ayudaban? Pues eso es lo que O sea Quieren de hecho Demandar a una de las Algunas de las personas Que están grabando el video Grababan el video Y decían Ayúdanlo No Pero usted queda así Es que hay que también Ponerse en los zapatos En las chanclas Porque estaban en la playa Usted ve que Estaban dos manes así Re peligrosos Uno matando al otro Usted va ahí Y se le mete a esa pelea Pero tienen drogas Yo solo no voy Si ellos están matando Un viejito Yo no voy solo Pero si yo veo Que usted también está Pues yo le digo Vamos O sea Entre los dos Y le digo No solo usted Otros dos que estén por ahí Vamos O tomarnos una pola Si va a matar Mate a un viejito Y si ya va a matar Un viejito Ojalá mate a uno Que vende drogas Vea que le tengo Uno a esta sección De pobres viejitos También Pero usted no lo mataron Afortunadamente Se murió Pasó en España Una adulta mayor Ya bien mayor De 71 años Le decían La sandía No me entienden En España En España están pasando Por una ola de calor Que está demasiado fuerte Y ella estaba En su casa Tenía mucho 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 calor Y tenía El cosito Para rociar alcohol Que rico Se rociarse alcohol Se rocía alcohol Y bien Se refresca Y está re tranqui Y ya ahora sí Vamos a fumar un cigarro Se prende en fuego Manténlo prendido No lo dejes apagar Se incendió Se incendió Y con ese calor Se echó más alcohol Toda brutal Obvio que si usted se echó alcohol Para que prende un cigarro Pero es que ¿Por qué no se echó agua? De pronto pensó que era agua Puede ser Pero apenas usted se echa O sea, listo Yo le digo Que usted confunda El agua con el alcohol Pero apenas usted se echa un poquito Usted se asciende Pero es viejita Tenía síndrome de aún también Menos mal Horrible Pero como siempre Menos mal Era viejita ¿Qué tal un niño en esas? Horrible Sí, porque un niño fumando Qué cagada Sí, feo Feo Imagínese el susto Cuando se fumó el cigarrillo Uy, usted Yo creo que usted se siente caliente Así todo el cuerpo Entonces así Uy, la viejita Uy, como no sé Volví a sentir Y volví a sentir calores Uy, este calor Que me entroqué Uy, este calor Uy, Roberto Roberto, venga para acá Uy, Roberto, tómese una pasta Pero es que mataron a papaya Es que hay una Pero es que siempre pasa lo mismo Es que hay una noticia Pero hay que leer mucho Para entenderla Y no la leí yo Y no leí Pero yo sé que Todo el mundo sabe Pero siempre un rayo Se dice en cualquier mierda Porque nosotros no Algo está pasando Con el grupo Aval Si les pusieron una multa Como por 80 millones de dólares Por algo Algo Esa es la noticia No, qué noticia tan chiva Pero usted debería saber también Porque usted también es periodista No, porque pues Si yo no entiendo Pues no me pongo a abrir la jeta Pero era para hablar Porque es que es importante Porque el tiempo Y Caracol Están ocultando Esta información Qué bueno La cosa es que fue Y creo que Blue Radio Hace parte de Caracol Y creo que Caracol Tiene una suite aquí VIP Y creo que la estamos Como cagando Y creo que Un saludo Para la gente de Caracol No, pero sí Fue con los casos De Odebrecht Fue con los manes Nos ayudaron A pasar toda esa plata O sea, ellos sabían Lo que estaba pasando En Odebrecht Sabían toda la corrupción Que estaba pasando Y ayudaron a que A campañas políticas Como la de Santos A varios partidos Le entraron platas De Blue Cash O Odebrecht Y estos hijueputas Sabían, imagínense Presuntamente Gracias Gracias por salvarnos La vida Gracias por salvarnos La patria Pues claro Caracol y todos estos Piroos Pues como están ahí untados Qué pena Con la gente allá De Caracol Es que no están untados Es que creo que Valdés es dueño Del Caracol Y el tiempo Creo Entonces ahí baila O sea, cuando usted Lo compra Chao Pues sí Usted no se va a poner Un saludo R.C.N No, mentira El periodismo No debería ser así El periodismo No debería poder comprar Obviamente pasa Pero no debería Y eso es lo que pasa Que ocultan la información Y pues la ocultan Vean Es muy difícil encontrar Y saber a ciencia cierta Que fue lo que pasó Porque pues todos Lo están ocultando Pero pues nadie que tienen plata Son los dueños De todos los medios Pues por eso Caracol y R.C.N Y todo Qué pena Porque yo sé que ustedes Me han dado trabajo Pero esas hijueputas Son así Y lo manejan Todos los hijueputas políticos Manejan esa mierda Y los empresarios Que manejan Caracol Que manejan R.C.N Que manejan los medios Pues son los mismos Que meten plata A las campañas políticas Y pues todo el mundo Está ahí untado arriba Y ellos arman Nos manejan al antojo Lo que quieren Y nos dan a leer Lo que ellos quieren Y nos ocultan Todas las vainas Y nos cogen de maricas Eso es lo que pasa Gracias Con los medios Acá en Colombia Muy bonito Lo que acaba de decir Amiga Cristina No te vendas No sabe prender Un hijueputa de micrófonos Eso es una cagada Que pasa y lleva pasando Mucho tiempo Desde que existen los medios Están comprados Y uno se entera De lo que ellos quieren Que uno se entere Pero es que ellos saben También Yo no siquiera O sea Hay una parte Que yo no le echo la curva Como Algunos periodistas Trabajan en Caracol En las estaciones de radio Algunos Pues porque Si los males Se ponen a abrir la jeta Como nosotros Pues los echan Y su familia Vive eso Es más Algunos los matan Y en este país Pues a Garzón No lo mataron Por ponerse a averiguar Demás Y lo mataron Y una gonorrea Bueno Entonces sigamos igual Más bien Pero es que también Usted convence a la gente No, no usemos más El Grupo Aval Pero es que es horrible Lo que pasa Es horrible este país Es nuestro país ¿Usted tiene cuenta En el Grupo Aval? Yo tengo neki Millonarios Millitos del alma Se pasó algo Muy chistoso Conmigo Bien, bien Viva Millos Vea lo que genera usted Hermano No, lo que genera La pasión del fútbol Lo que genera El mejor equipo No No El Campín Queda aquí al lado Por favor Le prohibieron la entrada A los comandos azules Que es la barra Más representativa Que tiene como Millonarios Y ahora están todos acá Por lo visto Le prohibieron la entrada Al Campín Ay, intensa Qué fastidiosa Gracias Gracias Con gusto Cuando quiera Así se solucionan Las cosas en este país El que quiere hablar Lo callamos El 7 de agosto Un partido de Millonarios Acá jugó contra el Tolima Y metieron Los hinchas Querían meter Un ataúd Con un muerto Al Campín Marica Ellos lo vieron Como una acción Muy bonita Pues porque Era el cadáver De uno de los hinchas De la barra Le decían El monito Yo no sé Por qué pensaron Que iba a ser muy fácil Entrar el ataúd Es más Lo hubieran llevado Sin el ataúd De pronto no entran Así como que Lo hubieran llevado Así abrazado Que alguien le muera La cabeza Así Tiene turé Le muera En el bracito Así Pues Marica Los manes Llegaron con un ataúd No los dejaron Entrar Y se agarran Una gonorrea Le pegaron A policías Y todo Se levantó El muerto Y todo A pelear ¿Cómo fue? Es que tenían Una bonita intención O sea Al menos esta vez Estaban entrando Un muerto Y no sacando Un muerto O sea Es lo que yo Digo Bien Bien Millonarios Punto para millonarios Punto para Para los comandos Así Pero hay alguna ley De verdad Que uno no puede Entrar un muerto O de pronto No lo dejaron entrar Porque no tenía boleta No y lo que pasa Es que lo dejan Entrar a este partido Lo cogen de parche Lo empiezan a dejar Entrar todos los partidos No y el monito Todos los partidos Habrá entrando Marica Pero hablo bien Será que Habrá una ley Porque acá Yo sé que Que decía No pueden entrar Menores de A O menores de 14 años Pero no decía No pueden entrar muertos Pero si el muerto Es un niño No puede entrar Hay algún abogado presente Vea ya están levantando La mano Allá atrás Por allá hay un abogado Hola ¿Cómo te llamas? Perdón Sofía Ok ¿Cuántos años tiene Sofía? 23 ¿Eres abogada también O estudias con la otra Que no se ha graduado tampoco No, no soy abogada Ya eres abogada O sea, estoy estudiando Pero pues No soy abogada Pero soy una dura Soy una dura ¿En qué semestre estás? ¿En qué semestre estás? Eh, no, ya, termina Entre muchos semestres ¿Qué dijo? Que entre muchos semestres Un danse es una vaga Sofía Sofía No, esperen Respeto con Sofía Por favor Sofía ¿Tienes el número De tu profesor o algo? ¿Qué universidad es Sofía? Javeriana Ok Subo medela Subo medela Sofía Y Sofía ¿Y sabes? Si existe Alguna ley Que prohíba Entrar un muerto Al campito O abiertos así Yo no sé Ninguna, la verdad Ay, güey, puta Pasémosle el micrófono A la periodista, por favor Pásenle el micrófono A la niña con síndrome No, por favor Venga, un abogado ¿Sério? Un abogado Un abogado, por favor De verdad Es para salir de la duda Es para salir Ve aquí Este más se ve seguro Ve aquí Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sebastián Sebastián ¿Cuántos años tienes? 27 ¿Y ya eres abogado? Sí, señor ¿Hace cuánto es abogado? Sí, señor juez Hace cuatro años Hace cuatro años ¿Sabe usted si existe Alguna ley? O sea, ¿está mal Entrar un muerto? Lo que pasa es que Los muertos Tienen que estar En el lugar adecuado De un muerto No en ningún otro lugar Porque sería un problema De salud pública Ah, es un problema De salud pública Vaya culiado Que le han pegado A Sofía ¿Eh? Sebastián ¿De qué universidad Hace grado usted? Corjeta de Olozano Tómalo En tu cara Javeriana Ahora entiendo Porque yo decía Pues también ¿Por qué no les dejaban? O sea Como pues Entrenlo ahí un ratito Y para que vea el partido Porque era el amigo Para que vea el partido Está muerto Pues para que lo vea Entre comillas O sea, pues para Porque era el amigo Es como si usted Se hubiera matado En el baño ¿Que me vayan a un partido De niños? Yo traería acá Un poquito Pues como para Sí, ahí Yo hago acá el show Uy, sería re feo Re incómodo O sea, a mí me hubiera molestado Que si usted se muere No me lo dejaran Traer a esto Tan importante Pero es un problema De salud pública Entonces Ya despierto No se muera, por favor Sería re chistoso Pero ahora entiendo Claro, si es un problema Si usted no puede andar Con un muerto por ahí Mago de puta Uy, sería muy bueno Todo el noticiero es Bueno, gracias Sebastián Señor abogado Don abogado No, mentira, Sofía Sofía, hay que terminar Todas las materias El taxista acelera para regresar Que es que no tenía vueltas Puedes pasarle el micrófono acá No demore la oportunidad Demore la oportunidad Es tu oportunidad, Sofía De reivindicar a la universidad Javeriana No, no No, no Por favor Podría, Sofía Tengo la pregunta Tengo la pregunta Podría ser una especie Como de secuestro Porque no la dejó bajar Ahí donde ella Se tenía que bajar Sí, obvio Sí, ¿sabes? Sí, claro Sin duda Toda linda Sí, es de la javeriana Toda sí, obvio Obvio, hueón O sea O sea, si tomas un taxi O sea, es que el primer delito Es coger taxi O sea El primer delito es coger taxi Ay, Sofía Ahora sí no se va a graduar, Sofía Se bota de la silla, Sofía Podrías Justificar tu respuesta Justificar tu respuesta Mejor me quedo así Mejor Ah, pero está aprendiendo, Sofía Ah, pero aprende rápido, Sofía Eso es el primer paso del abogado Si usted no sabe, no hable, hermano Bien Bien, Sofía Vas a ser una gran abogada Pero ahora sí le podemos preguntar a Sebastián Preguntémosle a Sebastián a ver a ver qué llega Y Sebastián así Pues mira, es salud pública Hola de nuevo, Sebastián Hola, Sebastián ¿Cómo es la pregunta? ¿Es secuestro? ¿O algo malo? ¿O qué es lo que está mal ahí? O sea, el taxista puede enfrentar algún tipo de cargo Porque pues la vieja, la muchacha Murió por culpa de él Si es culpa de él ¿No es culpa de él? ¿Es secuestro? ¿No es secuestro? Así como dijo una colega Sí, obvio Si es culpa del taxista ¿Si es secuestro? Sí, porque le está cortando la libertad a ella Le está impidiendo que su libre locomoción Sí, su libertad de movimiento Locomoción ¿Cómo dijo? Locomoción Locomoción Hombre Hombre, locomoción Archirivaldo No, eso está Hiperepopeya Hiperepopeya Pero ahora, Sebastián ¿Qué le va a preguntar? Y anota a Isofía Esta chica le dice No le voy a pagar Y se baja del taxi ¿Ahí hay algún delito? Y se muere Si, si ella no le paga Ahí hay un delito No ¿Por qué no, Sebastián? No, porque cuando uno coge un taxi O cualquier servicio público Lo que hay es un contrato de por medio Un contrato de prestación de servicios Yo lo que estoy haciendo Es incumplir un contrato Y eso no es delito Ok, ¿y la salud pública y qué? ¿Qué hubiera sido lo correcto, Sebastián? Si usted Fuera en ese taxi Que en este país Es muy probable Que una abogada como Sofía Termine en Uber No, Sofía Vas a ser una gran abogada Sí, Sofía va a ser una abogada Pero usted, ¿qué hubiera hecho entonces, Sebastián? Si usted va en el taxi ¿Qué hubiera sido lo correcto? No, no sé No ¿Hay un taxista? De verdad Epa, epa, epa Hay un taxista Hay un taxista Pero esos sí están en el tercer piso Paela ¿Lo hubiera? Ah, sí, pero mire Como que se entra Allá está corriendo Julián Para algún lado Víralo, bien Hay un taxista Y los ahorros de la vida Uy, pero ¿dónde está? Pero si el taxista sale a 30 Van a pararlo allá Y dice Ya, ya se lo paramos ¿Ya leíste el micrófono? El taxista contesta Yo por allá no voy Aquí estoy, aquí estoy Ahí está ¿Cómo se llama usted mi perro? Jonathan Jonathan, ¿así cuánto es taxista? 10 años Uy Es severo taxista Ya De la javeriana me imagino ¿Cuántos años tienes, perdón? 29 R con el 29 Yo iba a llevar Yo iba a llevar al mago Pero me dijo No, ya pedí jugar Acuérdese, mago Acuérdese ¿Le han hecho eso alguna vez? Que llegue mi celular Sí, claro Más de uno se baja Diciendo Ya le pago O simplemente No tengo para pagarle ¿Y usted qué ha hecho En esos casos? La verdad Uno le dice Que pa' qué cogen el servicio Si no tienen para pagarlo Gracias Pa' qué coge el servicio Si no tiene para pagar Pero He escuchado otros casos Donde el conductor Simplemente Coge a puños al pasajero Simplemente 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 Llanamente Simplemente O sea, yo digo Por lo menos Dígame cuando se sube O sea, yo creo Que usted Si no tiene para pagar Y usted para por ahí Nos ocho taxis Alguno le dice Todavía Yo lo acerco Y se evita esto ¿No? Sí, es cierto Es cierto, es cierto Hay muchos que lo hacemos Muchas personas lo hacen El Jonathan es un bacán Ya, Jonathan Es verdad, es verdad La fama de los taxistas está mal Pero hay muchos que lo hacemos Uno lo hace Pero es que hay gente ya muy abusiva Servicios de 20 mil pesos Eso significa para uno Ahí sí ya toca Bueno, gracias Jonathan Bueno, gracias, gracias Dejemos ahí Un deportista paralímpico Y el man No tiene bracitos Es un man Sin bracitos ¿Y qué deporte hacía? Ciclismo Claro Gana, marica Primer lugar Astero Un aplauso Ya que él no puede No, aplausos no Ya que él no puede En vista que él no puede Están haciendo la premiación Le ponen su medalla Y le regalan un reloj Madre Estos hijos de puta Reloj de parte de Blue Radio Era Pero reloj Madre Un tizote Era, ¿no? ¿Cómo? Un tizote La marca del reloj Ah, ok Yo dije que estaba en la vida Sofía me entiende, ¿no? Un tizote Un tizote Pero los otros competidores ¿Todos eran sin brazos? No, es que eso es lo que yo creo que falló Porque los otros Habían unos que sí tenían brazos Había unos, por ejemplo, que no tenían una pierna Y a esos le regalaron medias Imagínense Pero también Si yo tengo una competencia Donde hay gente sin piernas, sin brazos Pues no doy nada Que se pongan esas extremidades O no O tenga el reloj ahí O sea, yo le entiendo Que si el patrocinador les dio el reloj Todo bien Como tómelo Pues déle un reloj de pared Pero cómo lo cuelga Ustedes dejaron algunos regalos En unas cajitas de Servi Entrega Se los robaron Ay, tan lindos todos disfrazados Todos uniformados Oiga, usted es un viejo verde Cuadrito para nosotros Muy bonito, gracias Esto lo vamos a mandar a una fundación De unos niños Y esto Es usted Rúmpala ahí Ustedes necesitan un poco de CMN Mecana Sorpresa No, mejor démosle la vuelta Bueno, gracias por traer esta piñata de pene Muchas gracias La van a amar en las fundaciones Dice de Ángel Oviedo Los Camilos Estos son tatuajes en piel sintética ¿Qué es esto? Están horribles Es el bracito del man Del paralímpico Dice Me demoré aproximadamente 40 horas en hacerlos Que son unos Que son unos Que Relegante Vea eso Ush, que chimba Y son tatuajes Y está una chimba Gracias Oiga, está muy rojano Arroba Ángel Oviedo Ángel Oviedo O Ángel Oviedo Oiga, esto está elegante Y esta piel de donde sale Mejor no preguntar Esto es para una fundación de niñitos Ah, verdad ¿Y por qué lo va a abrir? Porque yo soy un niñito Va a ser muy triste Cuando el niño reciba esto tan chévere Y el otro reciba así Y el otro reciba un pene gigante Va a ser horrible Una pistola Y un rompecabezas Ok Un rompecabezas solamente Vea, aquí nos enviaron un cuadrito Muy bonito Muchas gracias Un calendario de Fox News Ush, que es todo esto Un peluche Un cuaderno de Fox News Se lo cambio por un cuaderno Gracias Vea, hay balones También Se lo cambio por este peluche Gracias Uy, la estoy haciendo La estoy haciendo Y un carrito control remoto Con pilas Qué chimba cuando la gente piensa Y trae pilas Muy bien Póngase las pilas Mi perro Una botellita de tequila Para los niños Bueno, ahí está otro baloncito Se lo cambio Gracias Es balón maleta Uy, este me lo queo yo Que niños y que hijo de puta Que los niños trabajen Bueno, vea Vea, está re elegante Pero es para los niños No se engome con Que van a cargar aquí los niños Mandarle un aceite de carros ¿De verdad? Para los niños Vea, se verán chanclitas de tiburón Son para los niños No, para niños de qué 44, 45 Que es para tres niños Son tres niños Ahí caben tres niños Piro El último El último Este Este fue para irnos Ya para irnos Vea una carta Y plastifica armada Vea, con todo el cariño Queremos presentar Estos chocolates Que los hacemos Para arreglar la vida De las personas Sobre todo para gente Este sí se lo voy a dejar A los niños El último Y ya el último Silla dos en uno Silla dos en uno Vea, tiene Módulo eléctrico Con vibración Para niños garosos Para niñas con síndrome No, mentira Ya no más Módulo eléctrico Con vibración Funda lavable Irremovible Dos divertidos juguetes Y cinturón de seguridad Y es de cero a doce meses No, de verdad Muchas gracias Por ver los regalos Para los que son para nosotros Gracias Los que son para una fundación Los vamos a dejar por ahí Para que alguien los recuerda No, mentira No, se los vamos a dar No, se los vamos a entregar A una fundación de niños Pues para que tengan Todos sus jugueticos Vamos a abrir Muchas gracias Por estar acá Qué chimba De verdad Estamos muy contentos De haber hecho Este show Ay, pero una cosa Antes de acabar A los que hablaron Por favor no se vayan ahorita Los vamos a matar No, se van a acercar A firmarles un release Para que puedan aparecer En el video Y luego no hayan problemas legales Sofía, un release ¿Cómo te explico? No diga eso Que después no lo firma ¿Queremos anunciar algo? ¿Algo? ¿Algo? No, vean Nos vamos a besar Vean que ya No, nos vamos a besar Es un beso sintético Primero que este capítulo No sé si se salga el viernes El sábado, el domingo Va a salir La otra semana No hay capítulo Porque nos vamos a Australia Y cuando edite eso Los capítulos van a salir En desorden Pero van a ir saliendo ahí Para que no se preocupen Pero el anuncio Que tengo muy importante Es que vea que hay una gente Que estuvo trabajando Todo este año Desde enero Muy fuertemente Para sacar un juego De celular De nosotros Ya está el juego Y cuando salga este capítulo Se va a publicar Es un juego de celular De esos divertidos De celular De tin, tin, tin Tenemos un trailer Será que se puede mostrar Aquí en la pantalla Para que lo vean Para que se animen Y para que cuando salga el capítulo Lo descarguen Ahí está Es todo bello el juego Yo me imaginé Severo juego San Andreas Yo me imaginé San Andreas es 12 Está lindo Juegazo juega De los juegos buenos Que he visto Ese es Ahí está Si quieren Es un juego Para divertirse Y por cada juego Que descarguen Vamos a regalarle A un niño Una entrada A expovinos El juego es gratis Para que lo descarguen Para que jueguen Cuando salga el capítulo Dejaremos el link En la descripción Para que lo descarguen Gratis Gracias Estamos muy emocionados Por esto Trabajamos mucho Para ustedes Para que tuvieran Un día chimbado Y para que veran Las sorpresas Que hubieron Los videos Gracias Muchas gracias Por venir Esperamos que Lo haya pasado Muy chimba Gracias por estar acá Por acompañarnos A hacer historia Porque lo que acabamos De hacer es algo histórico En la comedia No lo hubiéramos podido hacer Sin todos ustedes Así que muchas Muchas gracias De verdad Y lo vamos a repetir Lo vamos a hacer otra vez Y nada amigos Esto fue todo Por un capítulo más De Fox News Cha 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 De Fox News De Fox News De Fox News Es algo que ustedes Son los primeros En saber esto Que les vamos a contar Y es algo que nos emociona Mucho contarles Es un sueño Que se nos está cumpliendo Otro juego Pero es de mesa Y lo trae una prostituta La mamá de Sánchez No Mentira Y mi mamá Y mi mamá